4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 Pero para evitar estos accidentes, hoy el service te invita a las prácticas de uso de equipos de respiración autónomas. Este sábado 11 de julio a las 10 de la mañana, día 3. Y completamente gratuita. Y ni gratuita, la defensa día 3. ¡Alla nos vemos! Bueno, es demasiado tiempo. ¡Chao!